Voy a cantar un corrido, señores tengan presente Que en Sevilla de Arriaga fue traicionado un valiente Llevándose entre las uñas a un capitán y a un peniente Año del 44, el día 5 de febrero Mataron a Esteban Leiva por un asalto que hicieron Al Mineral Cinco Estrellas, la fecha muy bien recuerdo Chencho Abundi, su compadre, la trampa le preparó Siendo de sus compañeros, vilmente lo traicionó De acuerdo con el gobierno, su pistola le cambió Ay, le decía Esteban Leiva, quién sabe cómo te miro Pa' qué quieres mi pistola, si nunca me la has pedido Se me hace y se me afigura que tú me tienes vendido Te contestó Chencho Abundi, compadre no digas eso Mira que yo soy tu amigo, desde la carne hasta el hueso Ya nadie ve mis amigos, yo le desearía un proceso Fue y le dijo a los soldados, el tiguer ella cayó El capitán Feliz Gómez, aprenderlo se acercó Sonriendo dice al teniente, este arroz ya se joció Ya se les afiguraba que lo metían al cuartel Tal vez muertos si me lleven, vivo no van a poder El capitán y el teniente, los primeros en caer La pistola le falló, allí quedó acribillado Apenas era un pollito, tenía más plumas que un gallo Por San Luis y Zacatecas, así quedó demostrado La pistola le falló, allí quedó acrílica La pistola le falló, allí quedó acrílico Con tu